Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simo. Vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Nos acompaña la psicóloga Rosa Hernández. Rosa es parte del equipo de la sede infantil juvenil de nuestro centro y trabaja estos temas. Como les voy a explicar a continuación, hubo una llamada hace unos días, unas semanas, yo sé que muchos lo recuerdan, un tío preocupado porque había encontrado en el iPad de su sobrina fotos y videos masturbándose, fotos desnuda y se la envió a alguien. Él sin saber qué hacer, la cuestionó de que, ¿dónde tú enviate eso? ¿Qué tú hiciste? La niña no quiso decirle. Bueno, y no tenía herramientas a la mano para enfrentar esta situación. La niña se estaba masturbando, le enviaba fotos, no se sabe todavía a quién, pero esto se llama sexting, ¿cierto? Y ocurre muchísimo. Vamos a hablar con Rosa, ¿qué podemos hacer? Cuando tú encuentras un hijo tuyo, un video de un hijo tuyo, enviándole foto tuya, foto de él desnudo o masturbándose, a quién sabe quién. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. La masturbación, bueno, ese es un tema bastante vedado y temeroso por los padres porque no nos acostumbramos a hablar ni que nos hablen sobre la masturbación. Entonces, la masturbación es un acto estimulatorio, o sea, propio, en donde el niño adolescente, incluso desde bien temprano, un bebé puede estimularse completamente normal porque eso ayuda al desarrollo sexual de la persona. ¿Qué pasa? Cuando esas conductas sexuales se convierten en problemáticas, como es el caso de esa chica, en donde no solamente violentó una norma, que me imagino que en la casa, ¿verdad? Con esta explosión de las redes sociales se le dice a los hijos, mira, no puedes mandar foto desnuda o con poca ropa y bueno, video de esa categoría mucho menos. Entonces, ahí encierra muchos factores. ¿Por qué? Bueno, el tío se sorprendió por el tema no tan solo del video, sino como esa sobrina se estaba masturbando. Así es. Entonces, el, miren, la masturbación tenemos que verlo como algo natural, como algo normal, en donde el niño aprende a conocer su cuerpo. Entonces, la masturbación existe desde muy temprano, ya a partir de los seis meses, el bebé puede comenzar a descubrir su cuerpo. No tiene una masturbación como tal, sino más bien es una estimulación. O sea, ustedes pueden ver que hay bebés que se acostado, tratan como de frotarse o si cogen algún objeto, desde que ellos comienzan a agarrar cosas. Entonces, eso es beneficioso, porque aprenden a descubrir su cuerpo. Claro, porque aunque tú seas un niño, tus órganos sexuales funcionen igualito. Si te tocas como niño tú mismo, que nadie te puede tocar, tú sientes algo. Claro, entonces, cuando se es bebé, no se habla de una masturbación genital. Es más bien, ellos utilizan muñecos, movimientos, como es el de apretar sus muslos o hacer tipo tijera con sus piernitas. Entonces, ahí el niño comienza a descubrir esas nuevas sensaciones en su cuerpo. Conforme va creciendo, pues el niño va descubriendo las diferencias anatómicas que hay en los diferentes sexos. O sea, varón tiene pene, mamá o la mujer tiene vulva. Y comienzan a hacer cuestionamientos y a explorarse. O sea, tú ves que hay niños que comienzan con los amiguitos a verse su cuerpo. O sea, hay niños ya en preescolar y eso es una conducta muy común en donde se enseñan sus partes íntimas. Más, no, eso no significa que ellos están teniendo alguna conducta sexual morbosa y es el límite que debemos de tener en cuenta. Ya, conforme van creciendo, sí ya hay un poquito más conciencia de ese tipo de conductas. O sea, ya esa conducta de masturbación se hace más en privado, no como hay algunos niños que lo pueden hacer tocándose su pene o su vulva en un espacio abierto o público. Entonces el niño va tomando conciencia. Sin embargo, es normal que lo hagan de manera privada. De hecho, los adolescentes cuando duran horas en el baño o en su habitación, muchas veces es masturbando. O sea, los padres tienen que estar claros que la masturbación en los niños existe, en los adolescentes existe. Y es parte del desarrollo sano de su desarrollo sexual. Claro, claro. Eso es súper importante. Lo que pasa, Rocío, es que muchas veces nos crían con un tema tabú social y religioso. Sí. Sobre todo las mujeres. Los hombres es un poquito más permitidos porque los varones son varones. Entonces es como la creencia de que no, que el adolescente tiene que masturbarse varias veces al día o a la semana porque diga que le va a crecer el pene, que lo va a hacer más hombre. Y eso no es verdad. Cada adolescente puede tener autoestimulación dependiendo de sus necesidades. Hembras, varones, eso no tiene una limitación. Ahora, culturalmente hablando, los varones son más dados a la autoestimulación. Claro. Porque tiene muchos beneficios la masturbación. O sea, la masturbación relaja, baja los niveles de ansiedad, despierta sensaciones en el cuerpo que posteriormente en la etapa adulta, pues se disfrutan. Claro. Cuando tú le limitas a un niño ese proceso, por eso es que, bueno, ya ahí los sexólogos se enfrentan a una serie de situaciones, trastornos mentales que tienen que tratar porque no pueden disfrutar de una, de un sexo pleno. Y es un tema porque la masturbación permite al adolescente también poder poner límites. Cuando tú no le das las herramientas a tu hijo de decir, bueno, mira, tu cuerpo, nadie puede tocártelo. Tu cuerpo es tuyo. Tú puedes disfrutar de tu cuerpo. Bueno, pues ahí no hay ningún problema. En el caso de esa chica, fíjate que posiblemente fue ese tercero que le dijo, tómate un video, estímulate. Y la jovencita, a lo mejor sin ningún conocimiento, sin ninguna malicia, pues lo hizo. Le gustó y comenzó a hacerse videos. Rosa, aquí hay varios temas respecto a la masturbación. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, tú dices que muchas veces pasan tiempo, mucho tiempo masturbándose. Tal vez pueden hacerse daño a sus genitales. Es decir, ¿dónde hay conductas de riesgo respecto a la masturbación en la adolescencia? Porque no es que el papá va hasta arriba a ese muchacho, ni lo va a ver masturbarse. Como tú dices, eso es algo privado porque es natural que ellos exploren su cuerpo. Claro. Mira, ¿cuándo comienza la frontera de las conductas sexuales problemáticas? Cuando ese hijo se aísla demasiado, evita realizar las responsabilidades por querer satisfacer ese impulso sexual. Cuando hace ese tipo de conductas, el sexting, cuando se acerca mucho, cuando tiene muchas preguntas y tú le ves como una marcada hipersexualización en cuanto a su forma de vestir, a decir que quiere novio, a hacer cosas en público que no están socialmente permitidas. Entonces, ahí viene la frontera de esos trastornos parafílicos que después se desarrollan. O sea, un voyeurismo, un exhibicionismo y sobre todo ese respeto frente a tu cuerpo y al cuerpo del otro. Que eso está muy relacionado con la educación sexual. Rosa, ¿cómo aborda un papá? Por ejemplo, en este caso fue un tío que se dio cuenta de que la niña en su iPad estaba enviando ese tipo de video. ¿Cómo aborda un papá esa situación? Si yo creo que jamás en su vida le había mencionado a esa niña la masturbación o no tenían esa apertura de hablar de la sexualidad en la casa. Mira, lo primero es no darle pela, no golpearla, mantener la calma, porque al final lo que hay que descubrir es cuál fue el impulso que la llevó a eso. Eso es lo primero. Muchas veces tratamos de resolver con golpes situaciones que posiblemente la chica fue una solicitud y si le gustaba el jovencito, pues fue una manera como de satisfacer esa curiosidad de esa otra persona. Entonces, lo primero es no maltratar. Lo segundo es sentarse a educar sexualmente. Mira, tú te estás poniendo tu cuerpo a una persona, estás enviando un video, no hay control de quién, hacia dónde puede llegar ese video, no hay control donde pueda utilizarse esa información para luego extorsionarte a ti, extorsionar a tu familia o simplemente desacreditar tu imagen cuando es algo que tú lo puedes hacer, pero en privado, porque es tu cuerpo. Entonces, también hay que poner controles. O sea, una pregunta, ¿quién le supervisa ese iPad a esa jovencita? Bueno. Al parecer fue el tío. No hay supervisión. Tenemos que supervisar. Tenemos que ver con quién hablan nuestros hijos, qué hacen, con quiénes se relacionan. Ver las conversaciones, Rosa. Ver las conversaciones. Rosa, ¿tú sabías que, por ejemplo, hay grupos del WhatsApp, grupos de WhatsApp de su adolescente y de otras aplicaciones que los papás no conocen, donde, por ejemplo, un colegio X está dentro de esa aplicación y ahí pasa de todo, incluso hasta bullying, acoso, y hay un pacto de no enseñarlo a los papás. Es decir, el que lo enseña a su papá ya tú sabes que en el colegio va a sufrir muchísimo y pasa de todo y los papás no saben que esas cosas suceden. Mira, aparte de eso, hay chats de WhatsApp que no solamente son nacionales, porque por lo menos ahí, en ese chat del colegio, tú sabes quiénes están. Hay chats internacionales que se lo envían por invitación y ahí están mansos y cimarrones. Entonces, tienen la capacidad de contactar a tu hijo de manera privada. Y eso es súper peligroso, porque tú no sabes con quién está hablando tu hijo. Es un pedófilo. Si le está diciendo que haga cosas que tú ni te imaginas. Y ellos, por el tema de la adrenalina, de que, ah, mira, se están enamorando de mí, hacen cosas que después se quieren arrepentir. Claro. Y hay casos, Rosa, donde fotos de esos adolescentes han sido colocados en páginas de pornos. Sí. O sea, empiezan a vender la foto de esos niños, de esas niñas, como contenido pornográfico. Y lo extorsionan, Rocío. Y tú sabes lo que es que tu hija aparezca en una página de contenido pornográfico. Es muy lamentable. Sí. Muy lamentable. Entonces, mira, supervisión. Supervisión. Hay que supervisar el contenido. Hay que supervisar. No nos podemos quedar con que la privacidad es importante. Y lo he dicho muchísimas veces aquí. Señores, la privacidad tiene un límite. O sea, la protección está por encima de cualquier privacidad. De que un hijo tuyo, tú no le puedas decir, préstame tu celular. Simplemente déjame ver. Porque, porque es que por las redes sociales, por Instagram, por Discord, por todas esas plataformas, hay personas que no tienen buena intención y buscan estas presas fáciles de poder lucrarse de información. Y que los niños y los adolescentes muchas veces en su inocencia pecan de enviar fotos o de enviar videos. Es importante, padres, que realmente nos involucremos un poquito más en este tipo de información. Desde prevenir, no desde el miedo. Porque algo que pasa mucho con el tema de la masturbación es que los padres no hablan del tema, porque ellos también tienen sus propios issues con el tema de la sexualidad. O sea, no todo padre habla abiertamente de sexualidad con sus hijos porque tienen miedo, porque tienen temas no resueltos. Puede haber un abuso que tuvo. Entonces, desde el miedo no podemos criar. Tenemos que hablar desde el amor, desde la confianza, para que ellos puedan tener esa apertura de que si algún amiguito le dice, mándame una foto, pues se queden como, espérate, pero es que mi mamá, mi papá me ha dicho que yo no puedo mandar fotos desnudas. Y que le crea esa conciencia, esa reflexión. Rosa, y también, por ejemplo, no sé, porque, mira, alguien hacía la reflexión de que, bueno, ¿cómo yo le voy a quitar el iPad a mi hijo, el celular, si toda la tarea se la mandan por ahí? Tú sabes, a veces es difícil. Los papás querrán quitársela y no darle internet nunca, pero no, tienen que hacer las clases. Miren, es que eso es imposible. En esta era, es que un niño no puede estar aislado de la tecnología porque incluso es una habilidad blanda que tiene que desarrollar. Ahora bien, no es que usted se lo quite, es que usted lo monitoree, usted lo supervise. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuántas cuentas de Instagram se está creando espalda suya? Porque eso es muy común. Pero casi los muchachos adolescentes no usan Instagram. Son otras aplicaciones. Rosa. Mira, ahora mismo, todos los días prácticamente salen aplicaciones nuevas. Así es. Todos los días. Y tienen una capacidad de que saben esconderla dentro del dispositivo. Entonces, por eso es que no podemos criar desde el miedo. ¿Por qué? Porque el hijo que tiene miedo a que su mamá o su papá se entere, ¿qué va a hacer? La va a esconder. No, y para que sepan, tú puedes incluso ponerle una tapa diferente. Tú tienes una aplicación de un chat secreto ahí, tú le pones hoja de cálculo. O sea que la revisión de ese celular tiene que ser minuciosa, Rosa. Y te quiero preguntar también, porque imagínate a los 16, 17, un papá revisándote el celular, tú dirás, bueno. Entonces, ese punto que tú abordas es importante. Por eso es que debe de tenerse la confianza. O sea, ok, ¿cuáles son las nuevas aplicaciones? Tú hablar con una conversación normal para que sean ellos mismos lo que te vayan diciendo, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué está pasando? Porque siempre hay algo que ellos quieren contar. El problema es cuando no se le dedica el tiempo. Ahí es que está el asunto. Cuando el padre está completamente aislado de lo que está haciendo ese hijo. porque tú puedes hacer una búsqueda en Google. Déjame ver las aplicaciones que ahora mismo los adolescentes están utilizando. Fua, eso te sale una lista larguísima. Entonces, es tú tomar, ay, pero mira, yo busqué y tú conoces la aplicación. Y tú comenzar a entender. Tú lo has visto. Vamos a entrar. Vamos a buscar. Y tú ahí ves como él se le abre ese radio y comienza a ver si sus amigos lo invitan, lo le solicitan y lo pones en, 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 a la alerta. El problema es que lamentablemente estamos dejando la crianza muchas veces a el colegio o a una nana o a otro cuidador y no nos estamos involucrando. No nos estamos involucrando en este proceso. Rosa, vamos a hablar al regreso de la pausa cuando, por ejemplo, ves a ese adolescente viendo pornografía, expuesto a ese contenido que tal vez su mente todavía no está preparado. Y también abriremos las líneas para escuchar a nuestros oyentes el día de hoy. Sigue escuchando, consultando con Ana Simón. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525. Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución. Y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje. Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simo y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración. Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual. Algunas son de corte natural, como es un aumento laboral, presión o tensión, cambios hormonales en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi ni tienes deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Hola, te habla Lorene Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo. Ayúdalo a entender que no fue su culpa. Valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes llamando a Línea Vida al 809-200-1202 las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Estamos aprendiendo sobre el sexting. Atentos, papá, mamá, tíos, abuelas, compañeros. Una situación que lamentablemente cada día es más común en todas partes del mundo. Uno de los motivos por los cuales más los jóvenes piensan en suicidio. Es un tema que de verdad que en los colegios muchas veces se desborda y los padres muchas veces no nos enteramos porque no agarramos el celular de nuestro muchacho. Rosa Hernández está con nosotros hoy hablando del mismo. Rosa, por ejemplo, wow, es increíble cuando uno lee las preguntas porque uno sabe a lo que uno se está enfrentando. Tú ves, aquí por ejemplo dice una mamá que esta persona, este niño que ella tiene, ya se está desarrollando. A él le gusta bañarse tarde. Y ella nunca lo ha encontrado masturbándose, pero que le daría cosita. Pero yo entiendo tal vez que te da cosita, pero son temas que tienen que enfrentar los papás. Claro, es importante. Mire, es el momento, ¿verdad?, de que hable con su hijo, de que papá también se siente con su hijo. Y si papá no está, que sea un adulto masculino. Bueno, ¿por qué? Porque usted puede hablar desde la teoría, pero un tío o el papá puede hablar desde su propia experiencia, que es normal bañarse, sentir el agua, autoestimularse, todo eso es completamente normal. Ahora bien, cuando él, si él necesita todos los días, que ahí es que viene como esa frontera, para él poder dormirse, él necesita bañarse y masturbarse todos los días, entonces eso es un signo de alerta. También. Claro. Tú lo puedes, o sea, no hay una frecuencia determinada que diga, esto es sano y esto no es sano. Sin embargo, un niño que necesite masturbarse para poder dormirse, eso es una señal que hay que cuidar. Rosa, cuando tú ves o descubres a tus hijos expuestos a temas de pornografía, por ejemplo, que también es algo que hacen mucho los muchachos, inventar y buscar cosas. ¿Cómo enfrentarles? Mira, la pornografía siempre ha existido y va a existir. Entonces, ahí lo que hay es que explicarles que eso es un mundo que no es real, que las cosas que ellos pueden ver son actores, son escenas que se crean previamente y que lo real no es eso. Entonces, la pornografía se utiliza mucho para la estimulación imaginaria, sobre todo en los adolescentes. Y algunos niños precoces en la etapa de la pubertad empiezan con temas de pornografía ocho o nueve años, que es muy temprano, lo utilizan para eso. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Que hay de todo. Hay conductas que no son sanas a nivel de lo que es, vamos a decir, la normalidad. Entonces, hay que cuidar la mente, hay que cuidarle esa fantasía, esas imaginaciones sexuales que pueden dar rienda a cosas que quisieran experimentar y luego pueden convertirse en problemáticas. Entonces, hablar con tus hijos, explicarles qué es la pornografía, cuál es el impulso que lo lleva y simplemente ver qué tan frecuente la está consumiendo. Claro, claro. Rosa, tú sabes que, por ejemplo, en los colegios a veces hay niñas o niños que van más acelerados que otros, es decir, que saben muchísimo más que otros. Adelantado. Adelantado. Tal vez están expuestos por alguna razón a temas que no competen y lo llevan al colegio. Lo llevan al colegio y los otros amiguitos aprenden también. Y por curiosidad experimentan. Pero, si tú estás viendo que tu hija a los once lo que está en jugar en su computadora o está en sus muñecas, que yo casi eso ya no lo veo, etcétera, esa inocencia, tú sabes, tampoco el papá puede venir a abordar ese tema de la masturbación o cómo tú aconsejas que se haga. Mira, eso debe de abordarse en la medida que tú veas conductas en tus hijos. Porque, por ejemplo, si tu niña no está con ese tema de la masturbación compulsiva, tú puedes abordar a manera general, que es la masturbación, el desarrollo sexual y decirle, hablarle de eso. Ahora, no es que tú comiences a decirle, mira, ten cuidado, que yo me enteré que hay muchos niños que comienzan a masturbarse. Ella está en otra sintonía. O sea, tú sí puedes hablarle. O sea, tú puedes hablarle, utiliza cuentos, utiliza videos propios para su edad. Pero siempre es bueno educar. Porque si tiene 12 años, está en la frontera. O sea, ya ella pasó la pubertad, ya ella tuvo sensaciones en su cuerpo, va a comenzar a ver el sexo opuesto de manera diferente. Va a entrar a la adolescencia, en donde está esa explosión sexual de las hormonas, atracción sexual. Entonces, sí, es bueno hablar. Ok. Bueno, vamos a abrir las líneas para escuchar a nuestros oyentes y las preguntas que tienen a través del WhatsApp. Ustedes, amigos, pueden marcar el 809-683-8790. También 809-683-8791, 809-200-7777. Y pueden llamar desde la línea internacional, 888-552-6568. Buenas. Buenas. Muy interesante el tema. La felicito. Gracias. Miren, hay una aplicación de Google, Family Link, el cual le permite al padre controlar todo el manejo de un celular de un niño hasta los 18 años, hasta los videos de YouTube, le permite los correos, WhatsApp, cualquier aplicación que quieran instalar en ese dispositivo, se lo controla y el padre que le da la autorización. A mí me llegan las notificaciones de todo lo que mis hijos están haciendo en su dispositivo. Inclusive desde el mío yo puedo hasta apagarlos de ellos y formatearlo. Family Link se llama, es muy buena. Sí, yo la tengo, tengo tres niños y yo le controlo. Claro, lo dice, claro, hasta los 18 años se la controla. Sí, gracias por el aporte. Interesante. Family Link. Family Link. Family Link. Los padres pueden optar por esa herramienta para controlar lo que sus hijos hacen. Sí, hay también otras aplicaciones, Parental Control, que se utiliza mucho a sí mismo y tiene incluso la capacidad de que a un momento determinado se le apague el dispositivo. Ya, no puede utilizarlo. Buenas. Hola. Sí, buenas, doctora, ¿cómo estás? Bien, adelante. Un placer, le habla Joel de aquí del kilómetro 22. No sé si la pregunta está con usted, todo lo que te están hablando. Hágalo. Pero me hace sentir de que hacerle la pregunta a usted, a ver si usted tiene conocimiento respecto a eso. Por favor. Hágalo la pregunta, hágalo. Sí, yo tengo, yo soy una persona que tengo 50 y pico de años de edad. Y a nivel, a nivel motivo, a nivel sexualidad, soy una persona de lo que me siento como intimido de lo que es tener relaciones, o sea, que me siento como pagado, me siento como, no tengo ansiedad de tener relaciones. Y a veces cuando tengo que, me siento como frescoso, a veces se dice que la generación mía es muy poco débil, y por eso creo que estoy a poco pagado. No sé si usted tiene conocimiento de eso, se lo voy a agradecer, doctora, y que pueda ser un buen día. Bueno, hubo cosas que no entendí, que dijo, como que te sientes un poco apagado, ¿verdad? Generalmente es eso. Él dice, no, no tienes por qué sentirte así. Sí, lo primero que yo te mandaría hacer es una evaluación física, donde un buen urólogo, también puede ser un cardiólogo, que revise cómo estás biológicamente. A veces ha habido cambios en tu cuerpo que te ha llevado a que pierdas el apetito sexual. Si todo está bien, entonces visitar un sexólogo. Rosa, una mamá dice, tengo un adolescente de 14 años en casa. Ese adolescente es como que va muy rápido para su edad. Ya ha encontrado mensajes en su celular, fotos, y también conversaciones con un noviecito que tiene, el cual me niega muchas veces. ¿Usted cree que yo debería traer a ese noviecito a la casa y sentarlos a los dos juntos? Ella, al parecer, tiene 14, pero parece como si fuese una niña muy desarrollada por sus atributos, ya que tiene senos y nalgas. También la cabecita va un poco más rápido de lo que ella entiende. Bueno, 14 años, ya esas hormonas andan, ¿verdad? Ni para. A millón. Mire, sí sería bueno, primero, que ustedes como padres acuerden y hablen con su hija sobre el tema de tener un novio o un enamorado. Hay veces que la categoría de novio a esa edad es un poco, ¿verdad?, difícil de aceptarlo. Sin embargo, es importante que sí, que se le reconozca, que se le reconozca esa atracción que ella está sintiendo por ese chico. Y lo ideal es que sí, propicie, por ejemplo, vamos para el cine con tu amigo, vamos a invitarlo a comer pizza con tu amigo, que lo lleven a la casa, para conocerlo. Porque al final, mire, si tiene una mente muy desarrollada, hay que evitar que comience a hablarle mentira, evitar de que comience a salir sola, porque ahí puede envolverse en conductas de riesgo peores. Entonces, trate de traer el león a su casa y conocer un poquito de ese joven. Porque imagínate que se lo prohíban, Rosa. Dígueselo, tú sabes que no. Peor. Peor. Atrás de la cafetería se va a meter en el colegio. Va a decir que va a un sitio y se va a ir para otro. Entonces, es preferible que educarla. Volvemos al mismo punto, Rocío. Educación sexual. Sí, mire, es normal que tú sientas todo eso que tú estás sintiendo en tu cuerpo, esa atracción, pero hay límites. Y comience para evitar en un futuro que ella se aboque por un impulso sexual no controlado a relaciones, por ejemplo, sexuales precoces. Que muchas niñas están expuestas a eso. Y adolescentes también, que nos olvidamos a veces de los varoncitos. Sí. Bueno, 809-683-8790 y 683-8791. Buen día. Hola. Buenas noches. Adelante. Yo tengo una pregunta o más bien algo que decir, a ver si me pueden ayudar. Hágalo. Fuera del tema. Hágalo. Bueno, yo tengo una relación, hace seis años estoy casada. Tengo dos niños, pero cuando entré a esta relación yo tenía una niña de seis años. Ahora tiene doce años. Al principio todo estaba muy bien. Hace aproximadamente dos años para acá yo le descubrí a mi esposo una infidelidad. y con una ex. Y no fue una sola vez, estuvieron varias veces. Yo lo boté de la casa y todo eso. La niña mayor, pues yo, que yo lo boté de la casa y tuve que explicarle de que pasó un problema y no podíamos seguir. Luego volvimos, después, y él volvió para la casa y eso, y la niña grande comenzó a tratarlo indiferente, ya no lo respetaba, ya lo miraba diferente porque él me había hecho eso. Ahora ya tiene doce años y su forma es muy agresiva con él, no le habla, lo trata mal. Él también es una persona que tiene un carácter fuerte y hace aproximadamente cuatro meses le descubrí otra infidelidad. Él dice que no pasó, que solamente hablaban, pero yo encontré fotos en cabaña. O sea, que sí pasó. Él es una persona que últimamente, hace unos cuantos, un tiempo por acá, hace unos meses, me dice, ah, tú, yo tuve un bebé recientemente, tú estás muy gorda. Ay, mi hija. Qué barbaridad. Doctora. Lo más preocupante que él tenía es la infidelidad, porque eso significa que no hay arrepentimiento. Y yo sé que tú dirás, ahora tengo un bebé, ¿para dónde voy a coger? ¿Qué voy a hacer? Y sí, claro, que quizás no sea momento para tomar decisiones, pero no puedes seguir haciendo lo mismo, porque sin darte cuenta sería, dale el permiso que te siga siendo infiel, querida. Y tú no lo mereces, nadie lo merece. Bueno, Rosa, para cerrar este tema, algunas recomendaciones puntuales. Educarse sexualmente, padres, edúquense para poder enfrentar ese tipo de situaciones que van viéndose en las diferentes etapas de sus hijos. O sea, el tema del sexting, eso no va a terminar con restricciones. No, todo lo contrario. Hay que buscar formas de evitar que ellos se hagan conscientes de que es una conducta que le puede traer consecuencias de por vida. También, la masturbación es algo que debe de verse como natural y normal. Si usted siente que no puede manejar el tema, busque un especialista y busque ayuda para su hijo, si usted entiende que ya es una conducta problemática. Bien, bueno, gracias Rosa por estar este martes en Consultando. Recuerden que este programa pueden encontrarlo en YouTube y hacer una cita con Rosa en nuestro centro que trata estos temas en Consulta. 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias, amigos. Hasta mañana. Consultando con Ana Cibó por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.9 Punta Cana.